La infanta Sofía sufre las consecuencias de las decisiones de su hermana, no podrá evitarlo. La princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 15 años, viven, tal vez, uno de sus años más complejos y decisivos para el futuro. La primogénita de la reina Leticia y del rey Felipe se prepara para rendir los exámenes finales en el UWC Atlantic College de Gales, que se llevarán a cabo durante tres semanas y finalizarán en la tercera semana de mayo. Para el día 20 de mayo, la futura reina de España ya tendrá en sus manos el título de bachillerato y deberá concentrarse en sus próximos pasos, La formación militar que iniciará en septiembre y finalizará en el año 2026, pues como toda jefa de Estado deberá tener bajo su responsabilidad el mando supremo de las Fuerzas Armadas que la Constitución misma le atribuye. Leonor y Sofía en la mira de la familia real. La complicidad entre la princesa Leonor y la infanta Sofía siempre queda en evidencia cada vez que la familia real aparece al completo en algún acto oficial. Pese a las diferencias marcadas que habría entre las hermanas respecto a sus gustos personales o su destino en la monarquía española, son más parecidas de lo que todos creen o intuyen. De hecho, la hija menor de sus majestades iniciará el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, tal y como lo hizo su consanguínea. Una decisión que habría sido muy difícil de tomar debido a que cursar en la misma institución que lo hizo la princesa de Asturias significa, de alguna manera, vivir a su sombra y no solo es esto, sino que también tendrá la fuerte presión de tener calificaciones altísimas. Fuentes oficiales confirman que la princesa Leonor es una excelente alumna y, en este sentido, no se espera menos de la infanta Sofía por parte de sus progenitores. Lo cierto es la joven, todavía estudiante del Colegio Santa María de los Rosales, tiene un futuro prometedor por delante y no deberá verse limitada, puesto que está en sus manos seguir como un miembro activo de la familia real o no. No obstante, la nieta de los Reyes Eméritos hoy tiene otras preocupaciones. Su confirmación, el próximo 25 de mayo. Al igual que la heredera de la corona, la infanta Sofía deberá realizar un retiro en la Casa de Ejercicios Espirituales ubicada en la Sierra de Madrid en el que participarán todos los alumnos que recibirán el Sacramento de Fe. Otra fecha importante. Además del finalizar el ciclo en la Institución Educativa Madrileña, realizar la confirmación y prepararse para el bachillerato en el Reino Unido, la infanta Sofía cumple 16 años el próximo 29 de abril. Gracias por ver el video.